Pudimos dialogar con el Ministro de Educación de la Nación, profundizamos temas de actualidad, temas que tienen que ver con la escuela, temas que tienen que ver con la vida. Dialogamos durante más de una hora, 11 alumnos de escuelas de muchos lugares distantes de la capital, de Paso de los Libres, de esquina, de zona rural, todos abanderados al mérito, dialogando con el Ministro de Educación de la Nación y conmigo. Pues la verdad que fue una jornada muy importante que la hemos aprovechado en profundidad. Y esta pandemia que da oportunidades justamente de tener el contacto con el Ministro de Educación, nada más y nada menos, acercando sus inquietudes y también todo lo que puede pasar en el futuro. Así es, efectivamente, usted lo ha dicho, porque existen muchos interrogantes que tienen que ver con el futuro y lógicamente esto está condicionado a la desrealidad de cada una de las jurisdicciones. Lo dijo claramente el Ministro Trota y la provincia de Corrientes también está trabajando en ese sentido. Nuestra provincia tiene un fuerte compromiso con el sector docente, con el sector educativo, con nuestros alumnos y desde luego desde el Ministerio de Educación y desde nuestro gobierno, se hacen todas las gestiones para que el año pueda terminar de la mejor manera posible. ¿Encontró predisposición el Ministro? Muchísima. Yo el día jueves a la noche conversé con él y en menos de 10 segundos me dijo, hacemos el Zoom, conversamos con los alumnos, hablamos durante una hora. Y así sucedió.